Un viaje al Parque del Arcoiris. ¡Mimi! ¡Ah, aquí estás! Oye, ¿qué estás dibujando? Solo estoy haciendo un dibujo de nuestra casa. ¿Ves? Lindo, puedo ayudarte a colorear si quieres. No, gracias. No necesito que me ayudes. ¡Ay, como quieras! Quisiera que pudiéramos pintar la casa de muchos colores. ¿No sería divertido? Sí, lo haremos en la Tierra de los Colores. ¡Vamos, Mimi! ¡Esto va a ser genial! Arriba en el cielo Hasta las nubes y más allá Nos espera la aventura Nadie puede saber lo que sucederá Es muy divertido volar Y a los amigos saludar Pintemos un arco iris ¡Qué felicidad! Yo quiero que conmigo vengas a volar Y es muy divertido no saber que hallarás ¡Sí! El día es genial Ven a volar Sé que disfrutarás Con la imaginación lo lograrás Y es muy divertido no saber que hallarás El día es genial El día es genial Atrévete a volar Bueno, hemos llegado al parque del arco iris ¿Estás segura de que estamos en el lugar, correcto? Creo que sí Aquí nos dejó el arco iris No me parece muy bonito sin colores ¿Estás segura de que no es el parque gris en lugar del parque del arco iris? Todo se ve muy feo Y no hay nadie que esté jugando No quiero jugar aquí El gris no me gusta Me pregunto quién lo pintó así ¡Oigan, niñas! ¡A un lado! ¡Puede que no estorba! ¡Tenemos un trabajo muy importante que hacer! ¡Cierto! ¿Que no ven que vamos a trabajar? ¡Así que lárguense! Oigan, eso no es muy amable Lo lamento, señorita Pero este es un trabajo muy importante Tenemos que pintar el parque ¡Qué bueno! Porque nadie querría jugar en un parque Que nada más es blanco, negro y gris ¡Es por lo que estamos aquí! Muy bien, comencemos Yo me encargaré de los columpios ¡Sí! Bien, Azultubas primero ¿Listo? ¡Listo! A la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Disparo! ¡Bien hecho! ¡Buen tiro azul! ¡Guau! Muy bien Ahora yo ¡Bien! ¡Fue el tiro directo al blanco! ¡Bien! Así está mejor ¿No te parece divertido? Sí También quiero hacerlo No estamos jugando Lo que intentamos es trabajar Sí, son decisiones serias para el parque No es para divertirnos A mí me parece divertido Muy bien, muchachos ¡Listos para disparar! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡El sube y baja! ¡El rojo ardiente! ¡Y el pónden es de un amarillo suave! Y aquí viene el azul ¡Listo! Con esto será suficiente ¡Muy bien, muchachos! ¡Volvamos a la carga! ¡Listos! ¡Apunte en fuego! ¡Buen trabajo! ¡Ya podemos irnos! Columpios rojos Pasamanos rojos Neumáticos azules ¡Revisa! Arenero amarillo Caballos amarillos Resbaladilla azul Y sube y baja rojo ¡Revisa! ¿No les gustan otros colores? Tal vez son los que tienen que usar ¡No se permiten otros colores! ¡Son los únicos que usamos! ¡Muy bien, niños! ¡Ya pueden jugar! ¡Ay, qué lindos niños! ¡Vaya, se están divirtiendo! Sí, y todos combinan con los juegos en los que están jugando ¡Sí! Nuestro castillo será el castillo más hermoso de arena ¡Sí! Oye, ¿qué crees que haces? Es nuestro castillo de arena Nadie te dijo que jugaras aquí Es para ratones amarillos Y no para rojos ¡Vete de aquí pronto! ¡Oye! ¡Eso no estuvo bien! ¿Por qué no quieres que juegue aquí? ¡No es de tu incumbencia! ¡No es justo que hagan eso! ¡Los niños pueden jugar en los colores que les corresponden! ¡Esa es la regla! ¿Por qué no pueden jugar donde quieran? No deberían importar los colores Esa es una regla muy tonta ¿Qué fue lo que dijiste? Las reglas del parque deben obedecerse ¡No llores! Decidimos hacer el parque de tres colores Rojo, amarillo y azul Y cada niño tiene su color Pero si no les gusta, pueden irse ¿Sólo tienen tres colores? ¡Así es! ¡Es lo que necesitamos! ¡Tres colores son suficientes! ¡Ay, qué lugar tan extraño! Aquí tienen muchas reglas Lo sé No creo que les agrademos mucho Tal vez debamos irnos, Kitty Ya llevamos mucho tiempo aquí Vámonos a casa Todavía no Tengo una idea Vamos a enseñarles lo que podemos hacer con tres colores Y verán lo divertido que es Está bien, si tú lo dices Espero que dé resultado ¡Claro que sí! Muy bien Aquí vamos ¡Uno, dos, tres! ¡Tu turno! ¡De cuidado, Kitty! ¡Ahí van las bombas! ¡Prepárense para una sorpresa de colores! ¿Qué color forman el azul y el rojo? ¡Yo sé! ¡El azul y el rojo forman el morado! Oye, Mimi Mientras más colores usemos Todo se verá mejor ¡Mira esto! ¡Guau! ¡Está precioso! ¿Qué te parece rojo y amarillo? Rojo y amarillo forman el anaranjado ¿Qué tal si limpiamos el cielo azul? ¡Sí! Esto es lo que se llama un parque de arcoiris ¡No hemos terminado! ¡Vamos a colorear más! ¡Sí! Sigan los ladrillos rojos Mira, es el lago de los patitos Ahora el parque tiene todos los colores de la naturaleza Sí, todo está radiante de color Y como toque final ¡Un juego con el arcoiris! ¡Guau! ¡Esto es genial! Ya podemos jugar donde queramos Todos vamos al parque del arcoiris Así es tan más divertido que nunca ¡Sí! Prepárense para el baño final Miren, todo está cambiando de color A todos les gusta el arcoiris El agua está convirtiendo todo en arcoiris ¡Guau! No sabía que pudiéramos hacer tantos colores con los que ya tenemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!